El nadador árabe-israelí de 22 años, Yohan Kupti, representará a Israel en el campeonato europeo de natación, luego de apelar a la negativa de participar en el evento por parte de la asociación de nadadores. De acuerdo con la asociación, la participación de Kupti en la competencia depende de los resultados en la competencia de 100 metros, y en la que deberá superar a Imri Daniel, quien fue seleccionado para competir en el mismo. Tras conocerse la decisión de la asociación, Kupti aseguró que ganará la competencia que lo acercará a los Juegos Olímpicos de Londres. Por su parte el abogado Eyal Jaffe, representante del atleta, declaró que Kupti representará a Israel de la mejor manera posible, y agregó que cada nadador al igual que Kupti merece un lugar en el equipo.